Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Quinto requinto, quinto batallón Arroz de Valencia y pan de Aragón Levántate soldado, las cuatro y media son Que ahí viene Carlos V con su batallón Arroz de Valencia y pan de Aragón Oye, pero tú que vas a decirlo ¡Felicidades! Arroz de Valencia y pan de Aragón ¡Felicidades! 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 Arroz de Valencia y pan de Aragón ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!